Compañeros, seguimos disfrutando de esta mañana maravillosa. Miren, miren este grupo que viene acá. De esto vamos a hablar. Ya estamos en vivo, buen día. Venga, profe, ¿cómo anda? Su nombre es Aquiles David Mendoza, es ex atleta olímpico y ex campeón nacional venezolano y está enseñando esta disciplina poco conocida que es la marcha olímpica. Si quieren que ellos hagan un poco más para que podamos ver en imágenes y después hablamos con ellos. ¿Cómo llegó a Uruguay? Bueno, ante todo, muchas gracias a todo el pueblo uruguayo. Yo estaba en los Panamericanos, en Nima, y en los Juegos Iberoamericanos el año pasado. Tuve la inquietud de que en Uruguay hemos estado en muchos eventos internacionales, en atletismo, en Sudamericano, Panamericano, Centroamericano, y Uruguay no tiene atleta en la disciplina de marcha olímpica. No existe la marcha en Uruguay. Sí. Entonces, vine al Uruguay con la intención de masificar y desarrollar la caminata. Llegó con Franco Tagliarino, que es el dueño de la combi, es un argentino. ¿Ustedes están viviendo acá? ¿Hace cuánto? Sí, nosotros tenemos ya ocho meses viajando, compitiendo. Yo soy mochilero, yo he estado por todos los mercados de mochileros, me tuve la bendición de conocer a Franco, de un argentino muy buena gente, me dio el aventón en su coche. Está bien. Nos hicimos amigos, empezó a hacer la caminata, hoy por hoy yo soy su entrenador, él tiene la esperanza de ir a hacer la marca, el campeonato nacional, el año que viene, Argentina, a ver si puede hacer la marca para los 50. ¿Y están acá? Aquí, estamos un rato aquí, un rato en el parque Rodó, un parque en el Prado, más que todo en la parte, en los parques, porque en los parques es que podemos incentivar y decirle a la comunidad que la caminata es una disciplina de marcha olímpica, una de las más antiguas del mundo. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo? Dígame, ¿cuántos músculos movemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Te cuento, la marcha olímpica te desarrolla, se desarrolla por distancias largas, el cual tiene que ver los 206 huesos, mueve toda tu masa muscular, te la tonifica y aprovechando que es la Semana del Corazón y gracias por su entrevista, invito a la gente que caminar mucho cardio, te desarrolla el cardio en alta, te da aeróbico, anaeróbico, no tienes impacto en el cuerpo, no tienes impacto en el cuerpo debido a que la marcha es, tiene que caer en los talones, despegar en la punta del pie, con una línea imaginaria, no te puedes salir de la línea. Bien, bien, le quiero preguntar, profe, a ver, ¿cómo andas? Camina, te digo que camina por las paredes. ¿Cómo es tu nombre? Tomás Felisberto. Tomás, bueno, contame cómo llegaste acá a tomar clases con el profe, viste la combi, conocí a la... Es que nosotros dos éramos atletas de la pista, hacíamos, casi todas las disciplinas las hacíamos y resulta que un día yo lo vi haciendo algo que yo no sabía qué era, estaba caminando, ¿viste? Hablé con él en los vestuarios, me contó que acá nadie lo hacía, que era una disciplina muy costosa, muy difícil, y la empecé a llevar a cabo con él y hasta ahora estamos haciendo eso. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 17, 16. Bien, ¿y qué me pueden contar de esta disciplina, no? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los beneficios para ustedes? ¿Está bueno? Ya que conocen bastante el deporte. Bueno, empezando porque es la Semana del Corazón, queremos agradecerle a nuestro profesor, a toda la gente que nos apoyó, por apoyarnos en estos momentos, ¿no? Que es aumentando la masificación de la disciplina que no se conoce en el Uruguay. Entonces, esta disciplina, lo que es, es muy beneficiosa para todo, para el sistema cardiovascular, aeróbico y anaeróbico, mueve todos los huesos, no tiene impacto en las rodillas, es una disciplina muy beneficiosa. ¿Y cuánto entrenan, por ejemplo, ustedes? ¿Qué tiempo de entrenamiento? De mañana, una hora y media, y hacemos 14 kilómetros por día, más o menos. ¿14 kilómetros? ¿Todos los días se están haciendo? Sí, todos los días. Impresionante, chiquilines, la verdad. Los felicito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La celeste repuesta, te digo. Los dos, a favor. Una cosita, que a diferencia de correr, esto no tiene impacto en la rodilla. Podés tener 90 años y salir a caminar. Podés ser muy grande, chico, lo que sea, pero cualquier persona puede hacer este deporte. Eso es lo importante. De hecho, se ha acercado gente, ¿no? ¿Hasta qué edad estás dando clases? Bueno, la matcha se puede empezar a hacer a partir de los 12 años. De los 12 años. ¿Hasta qué edad? Hasta los 80 años. ¡Guau! ¿Y tenés gente que ha venido acá a Uruguay? Aquí tenemos un amigo que tiene 75 años. Ha sido dos veces operado del corazón. Estamos esperando, no ha llegado. Pero la matcha te ayuda en todo, en todas las edades. ¿Cómo puede ser la gente que quiera venir a practicar? ¿Cómo es? Tenemos una dirección ahí. El Instagram. Bien, está saliendo en pantalla el Instagram. Marcha-olímpica-uruguay. No me voy a ir de este móvil sin nada. Si estuve cosiendo en el primer móvil, acá te hago la marcha olímpica. Piques, deme profe y nos vamos todos en malón. Nos vamos todos. Un poco para atrás, así nos ven, ¿no? Pará, vos quedate ahí, Natalia. Bueno, esperen un poco. Acá está bien, es una prueba. A ver, ¿qué hay que hacer? Tienes que caer el talón. Cuando el talón va cayendo, tú llevas una línea imaginatoria que no te debe salir de la línea y caes un pie atrás del otro. Tienes que tener la coordinación del braseo, la cabeza siempre levantada, mirando 50 metros hacia adelante y atacar con los pies la raya, lo más rápido posible. Porque tiene mucha cadera. La técnica te lo hace. Ah, porque es la velocidad. Ok, se fue. Espérate, el otro la caerá. Bueno, vamos, vamos. Talón, talón. Vamos, vamos. Bien. Hasta mañana, que va a ser. Ah, que va a ser.